En estos ejemplos se piden encontrar f más, f guión, fx y f dividido por, dado y. Y también le daremos el dominio en cada caso. Bien, f más, mirando nuestras definiciones aquí, es igual a más. O es la cantidad x cuadrada, 3x. Y es la cantidad x más 6. Para realizar esta adición vamos adelante y acabemos la paréntesis. Si es útil podemos pensar en distribuir a más uno, que realmente no va a cambiar nada. Esto nos daría solo más. Creo que siempre es útil poner la paréntesis en cada función. Y con adición. Aunque con adición no se necesita. Se necesita para substracción. Así que ahora combinaremos como términos. Tenemos x cuadrados y luego 3x más 1x igual 2xo. So f más igual más 6. El dominio de la suma de estas dos funciones es igual a las intersecciones de los dominios de y, pero desde es una función cuadrática. Donde el dominio es todos los reales, y es una función lineal donde el dominio es todos los reales, el dominio de la suma de las dos funciones también es todos los reales. Para que podemos decir todos los números reales o todos los reales. O utilizando una notación de intervalo podemos decir del infinito negativo al infinito positivo. Siguiente tenemos f guión igual. Así que es como esta suma aquí excepto tenemos una diferencia. Tenemos. Y de nuevo, podemos pensar en eliminar la paréntesis. Para que podemos distribuir aún aquí, pero por lo menos que podemos pensar en distribuir a menos uno. Así que esto nos daría x cuadrado, 3x, y entonces, 1x o, x y entonces, 6. Tan combinados como términos tenemos x cuadrados. El dominio de la diferencia de dos funciones es también la intersección de los dominios de y. De nuevo, el dominio de nuestra diferencia aquí. Es todos los reales o todos los números reales. Si queremos, usando la notación de intervalo, el intervalo desde el infinito negativo al infinito positivo. Ahora miremos el producto y el cociente de y. fx igual x. Así que en este caso tendríamos la cantidad x. Tenemos cuatro productos aquí, uno, dos, tres y cuatro. So x cuadrado por x es igual a x al tercero. x cuadrado x seis, eso más seis x cuadrado y luego tenemos tres x x x, eso tres x cuadrado o menos tres x cuadrado. Y luego finalmente tenemos tres x x más seis, eso es 18 x o menos 18 x. Último paso combinaremos como términos. Estos dos términos aquí son ambos x términos cuadrados. Tenemos x cubet más tres x cuadrados, 18 x. El dominio del producto de y es la intersección del dominio de y una vez más, y porque ambos dominios son todos los reales, el dominio de este el producto también es todos los reales. De nuevo estamos utilizando la notación de intervalo, podemos decir el intervalo del infinito negativo al infinito positivo. Y finalmente para f dividido por igual dividido por. Donde igual x cuadrado, 3x y igual x más seis. Aunque el numerador hace factor. Con un factor común de x, nada va a simplificar y por lo tanto podemos ir adelante dejarlo en este formulario. F dividido por igual la cantidad dividido por. Por supuesto, si queremos, podríamos factorar el numerador y escribirlo como xx dividido por. Tenga cuidado, no podemos simplificar estas x aquí. Porque no podemos simplificar a través de esta adición. También no podemos simplificar el 3 y el 6, de nuevo, porque no podemos simplifique a través de la adición de subtracción. Necesitamos tener cuidado con el dominio de este pueblo a través. El dominio consta de la intersección del dominio de y para el cual, el denominador no es igual a cero. Y como el dominio de y es todos los números reales, solo tenemos que excluir el valor de x o x más seis sería igual a cero, que sería menos seis. ¿Para qué podemos decir que el dominio sería todos los reales o todos los números reales excepto x igual menos seis? Estamos usando la notación de intervalo para excluir menos seis. Tenemos el intervalo desde infinito negativo a menos seis, abierto en seis, unión, abierto en menos seis a infinito positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.